Hola que tal como están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal otra vez. Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este video para que mi canal pueda crecer. Hágalo porque mi sueldo no me alcanza y necesito comer. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de mi vida personal. Les voy a contar como es que descubrí que era gótico. De cierta forma ya nacemos con esta predisposición, así que lo único que nos falta es descubrir y entender este mundo. Las razones por las cuales tú podrías entrar al mundo gótico son muchas. La más frecuente es por tus amigos, por problemas familiares, por querer encajar en alguna agrupación o simplemente porque te interesó y quisiste descubrir más. En fin, antes de contarles cómo descubrí el mundo gótico, primero les voy a hablar sobre el contexto de mi vida. Mi madre es fanática número uno del grupo The Beatles, del cual por cierto yo también soy fanático número uno. Y otras bandas como los Rolling Stones. Mi padre por otro lado le encanta el hard rock de los 70. Bandas como Led Zeppelin, The Purple, entre otras. Aparte de esto escuchan música comercial y bueno, géneros como salsa, merengue y cumbia. Pero desde que tengo uso de razón he escuchado música en inglés, rock de los 60, rock de los 70. Así que siempre fui analítico en saber lo que es arte y basura. Por otro lado, en mi caso nunca tuve problemas familiares. Situaciones cotidianas como disgustos, problemas económicos, pero nunca un problema grande. Tengo una familia nuclear compuesta por mis padres, mi mascota y un ser extraterrestre llamado Hermana. Así que yo no entré a este mundo para escapar del dolor de una mala familia. Y bueno, mi niñez fue normal como cualquier otra. El colegio, la familia, como ya lo dije, escuchaba bastante rock en inglés, también en español. La música que me rodeaba siempre estuvo entre los 60 y 80. Cuando era niño estaba muy de moda el Eurodisco. También me gustaba, pero no era de mi preferencia. Y bueno, dicho esto, vamos con el tema en sí. Todo empezó una noche en el centro de Lima. Les cuento, cuando mi padre descansaba de su trabajo solíamos salir muy seguido. Siempre íbamos a lugares como parques y el centro de Lima, que es un lugar histórico y turístico. Y está bastante cerca mi casa. Recuerdo que una noche cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años, caminando por una de las calles del centro, vi en una puerta un personaje que me llamó mucho la atención. Era un hombre con una gabardina de cuero grande y unas botas enormes con hebillas. Creo que traía el cabello largo. Fue mi primer contacto con un gótico. La verdad es que me causó mucha impresión, pero no desde el punto de vista negativo. Todo lo contrario, me impresionó mucho su forma de vestir. Y recuerdo que le dije a mi padre, Papá, quiero vestirme así. Y él me respondió, Ja, jodete. No, mentira, no me respondió eso, pero obviamente me dijo que no. En fin, en retrospectiva me doy cuenta de que me gustó desde que era niño este tipo de vestimenta. Ahí tenemos un punto ganado. Al margen de esto, a mi madre le encanta vestirse de color negro. Y al parecer yo adopté también este gusto, porque si bien es cierto hasta cierta edad, mis padres escogían mi ropa y realmente me vestían horrible. Cuando empecé a vestirme, recuerdo que los primeros polos o sudaderas que yo me compré eran negros y tenían un cráneo aquí de la banda de Exploited. Se podría decir que me gustaba desde pequeño lucir diferente a los demás. Un punto importante es que cuando tenía 12 años aproximadamente, asistí a las cabinas de internet a hacer mi trabajo y escuchar música. Y pasando de video en video, descubrí algo que cambió mi vida por completo. Escuché por primera vez a la banda Ocico y su tema The Shape of Things to Come. Esto cambió mi vida porque me di cuenta de que había algo mucho más de lo que había escuchado. Sin embargo, como no iba muy seguido, pues solamente me quedé con lo que estaba escuchando y ya. Por otro lado, cuando me hice adolescente, pues empecé a asimilar lo que estaba de moda para querer encajar en el grupo escolar. Ya saben que los chicos son crueles en la adolescencia. Así que traté de encajar en ellos, escuchaba... ¿Esa música? Sí, esa música. Ya, cuéntame. Y bueno, pero afortunadamente esto terminó rápido y fui valiente cuando entré a quinto de secundaria porque se podría decir que ya estaba casi definido. Pero mientras esto sucedía, mis gustos musicales habían variado. Muy aparte de escuchar lo que transmitía la televisión y la radio, grupos como The Rasmus, Marilyn Manson, Evanescence, empecé a escuchar el género del Italo Disco, el New Romantic, sin saber mucho a qué me estaba metiendo, pero me encantaba esta música y siempre me gustó indagar y descubrir más. Definí mi gusto por el color negro, todo lo que usaba era negro. No podía dejarme crecer el cabello porque en el colegio no lo permiten, sin embargo, desde que tengo uso de razón, siempre quise usarlo así. Cuando terminé el colegio, empecé a trabajar en la cabina de internet a la que asistía. Me dejé crecer el cabello, empecé a pintarme las uñas de negro, los ojos también. Y un punto a mi favor y algo que tengo que destacar de mi familia es que mis padres nunca me prohibieron hacer nada, pero siempre me recalcaron que todo exceso es malo y que hay que tener límites. Obviamente después no hice caso. Pero el punto es que no me controlaban, ni me trataban mal, ni me impedían hacer cosas. Dejaban que descubra por mí solo lo que estaba bien y lo que estaba mal. En esta época empecé a escuchar más a Ocico, a Amducia y God Model. Dejé de lado lo que es el rock para meterme de lleno en el Electro Dark. Paralelo a esto, seguía escuchando New Romantic, High Energy y Electro de los 80. Fue aquí donde conocí a los primeros góticos y cybers. Recuerdo que me contacté con un chico llamado Brian, el cual ahora es un gran amigo mío y un colega de trabajo. Saludos, sé que no ves mis videos, pero saludos. Y un gótico que ya tenía tiempo en la escena llamado Michelle. Un gran amigo que me ayudó mucho y te mando saludos. Espero que estés bien y que estés vivo. Ojalá. Y bueno, estas personas me trataron bastante bien. Me supieron inculcar sobre la subcultura gótica, sobre el cyber. Me llevaron a sus grupos, me hicieron conocer gente. Y bueno, me di cuenta que yo no estaba solo. Me di cuenta que la filosofía en general del gótico coincidía bastante con mi forma de pensar. Al igual con mis gustos musicales, las ganas de querer descubrir más música oscura, el tipo de vestimenta que quería tener. Y bueno, ese fue el gran empujón que tuve para entrar en el mundo gótico. Estuve un tiempo con los cybers. Me pareció increíble su estética, su forma de bailar, su filosofía ecologista y todo lo que expliqué en el video anterior sobre los cybers. Sin embargo, lo mío era el gótico, ya que siempre he estado un poco más ligado hacia lo antiguo que hacia los futuristas. Y bueno, luego de esto conocí más gente, gente antigua, gente nueva. En fin, y fue así como entré al gótico y lo demás ya dependió de mí. Informarme bien, vivir experiencias, escuchar música. Y estoy aquí con ustedes ahora. Y eso fue todo. Es así como yo conocí el mundo gótico. Creo que fue en parte un poco el destino. Desde pequeño siempre quise meterme en el mundo del underground. Para mí no era suficiente lo que escuchaba. Sabía que había más. Y tuve razón. Y bueno, sé que a muchas personas a veces no les gusta contar esto. Muchos quieren que la gente piense que siempre han sido góticos, que siempre han sido oscuros. Otros han tenido la suerte de tener padres góticos, así que se puede decir que son un poco más conocedores. Pero creo que lo mío fue bastante natural. Me gustaría conocer sus experiencias. Cómo fue que entraron a este mundo. Cómo fue que lo descubrieron. Si desean, lo escriben en los comentarios. También me pueden escribir en el Twitter, o en el Instagram, o en el fanpage. Gracias por ver este video. Yo soy Drasir Seusaf. Y tal vez los vea la próxima semana. Siempre digo tal vez porque la verdad no sé si me voy a morir en esta semana. Si te mueres yo puedo hacer los videos. No, no gracias. Adiós.